Me encanta descubrir tu habilidad para romperme el corazón en un segundo Me gusta contemplar tu curiosidad para volverme a convencer cuando me asusto Me atrapa siempre tu cara de niña cuando me llevas a la deriva ¿Y qué le voy a hacer si eres mi mal, mi bien? Soy la mitad de un corazón El uno sin el otro somos mal invento Soy la mitad de un corazón Y tú la otra mitad y es lo único que pienso Me encanta descubrir tu ingenuidad para intentar rozar mi piel con algún truco Me gusta despertar tu curiosidad con mis secretos y un tal vez X al cubo Me atrapa siempre tu dulce osadilla cuando me besas con tanta prisa ¿Y qué le voy a hacer si eres acuario y yo el pez? Soy la mitad de un corazón El uno sin el otro somos mal invento Soy la mitad de un corazón Y tú la otra mitad y es lo único que pienso Soy la mitad de un corazón El uno sin el otro somos mal invento Soy la mitad de un corazón Y tú la otra mitad y es lo único que pienso Soy la mitad de un corazón Soy la mitad de un corazón El uno sin el otro se hunde el universo Soy la mitad de un corazón Soy la mitad de un corazón Soy la mitad de un corazón Y tú la otra mitad que me falta todo el tiempo Y que me falta todo el tiempo Y que me falta todo el tiempo Oh, 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 oh